Sí, seguramente la pregunta de cuándo se abre la junta, pues es una de las tantas que viene a la mente de todos los trabajadores, de todos los patrones y de mucha gente. La junta, el primer punto que hay que dejar en claro es que la junta no ha cerrado, siempre han estado operando. Ah, lo que sí vino, una reducción en el número de personas que está atendiendo y definitivamente tuvieron que cerrar sus puertas para llevar a cabo las audiencias. De hecho, si algo fue lo que suspendió fue la realización de audiencias. Pero, ¿cuándo va a abrir la junta? Te insisto, la junta está abierta, está abierta hoy en día para recibir demandas y para hacer conciliaciones a través de plataformas como Zoom, como Google, como WhatsApp. Por eso es muy importante que te pongas en contacto de inmediato, ya sea con un experto en leyes laborales o con la oficina más cercana de conciliación y arbitraje, para que verifiques si ya abrieron las puertas y ya están llevando audiencias y recepcionando demandas y escritos de manera habitual. No podemos pasar por alto que la República Mexicana tiene estados de la República Ciudad de México y una competencia federal y no todas están llevando el mismo calendario. No te vayas a llevar la sorpresa de que tú pienses que siguen cerradas y a lo mejor ya están abiertas o a lo mejor ya están inclusive recibiendo demandas y le dan audiencias. Entonces, primera pregunta, ¿cuándo abre la junta? La junta nunca ha cerrado, no se han llevado a cabo audiencias en la gran mayoría de ellas, no se han llevado muchas diligencias, pero sí están trabajando. Pregunta a tu abogado. Mucha gente se pregunta, oiga, pero pues a mí me despidieron días antes, semanas antes de la pandemia o durante la pandemia. ¿Qué va a pasar con mi caso? ¿Qué va a suceder? No te preocupes. Regreso al punto anterior. Tienes que estar muy al pendiente a través de un abogado experto en leyes del trabajo de ver cuándo y cómo se van a recibir estas nuevas demandas. Una vez que la junta, ya sea la de Tlaxcala, la de Querétaro, Ciudad de México, la Junta Federal, la de Guadalajara, cualquier lugar de la República diga que ya se pueden recibir demandas, entonces hay que presentar la demanda. Te cito el caso de la Ciudad de México, ya tienen un sistema para que el abogado, el abogado que te representa, pueda capturar las demandas y subirlas al sistema y solamente está en espera de que la autoridad las radite o las admita. Tengo la mención que en Guanajuato, por ejemplo, se hacen citas para ir a presentar la demanda, de igual forma este ejercicio lo estaba viendo en Querétaro. Insisto, consulta con un experto de conciliación y arbitraje. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer para resolver los asuntos laborales? Recurre a estos esquemas de conciliación sincrónica o virtual. Todas las juntas, sin riesgo de equivocarme, han implementado el sistema de conciliación virtual, es decir, se cita a la empresa, se cita al trabajador, los abogados y se volvió muy populares estas reuniones en Zoom, en Google Meet, en un esquema muy similar o inclusive hasta con llamadas telefónicas, se está tratando de resolver los asuntos. Si se llega a un acuerdo, se presentan ahora sí las partes previa cita, se celebra el convenio, se ratifica y se hacen los pagos. Una gran medida máxime que estamos en pandemia y no hay una actividad tan regular de las juntas. Creo que es muy importante que en todo esto recurra la asesoría de un experto en leyes de preferencia de conciliación y arbitraje. Pues ya por último y para cerrar nuestra práctica del día de hoy, te pido que te suscribas a nuestro canal. Cotidianamente estamos publicando contenidos como este tipo y otros que te serán de gran utilidad en YouTube. Ponle suscribirte y activa la campana. Hasta pronto.